El reloj lo trajeron por ti fuerte Yo no tengo ninguna dificultad Más o menos y tampoco hay que ser tan mecánico Porque algunos han hablado más de 15 minutos y otros menos Lo llevo apuntado aquí Bien, mire, yo creo que Primero hay que hacer aclaraciones Antes de entrar La primera aclaración Que cuando hablamos de reforma fiscal Insisto, no solamente hablar de ingresos Y dentro de los ingresos tenemos los impuestos También dentro de los ingresos tenemos las tasas Que cuando se brinda un servicio Y el usuario o el consumidor paga Y también los ingresos De parte del Estado Que no se quiere abordar No se ha abordado hasta el momento Incluyendo Esos beneficios bancarios Que en el caso del Banco de Reserva Le aportó 32 mil millones de pesos Más que los 30 mil Del Banco Popular Y además de eso Habría que diferenciar Que de esos ingresos Hay que pagar impuestos Y ahí que el gobierno De esos 32 mil Reconozca Solamente Que recibió El Banco 24 mil millones de pesos 24 mil Que no se explican A menos que no sea Gravámenes Que se le ponen De hecho A los usuarios Pobres Del país Con toda esta entrega De bonos Y el que va A una sucursal Del Banco de Reservas Sabe que en estos momentos Con todo el respeto ¿Verdad? De esta institución bancaria Sencillamente No puede hacer la transacción De como están aborotadas Y a propósito también Se ha permitido Que se dañen los cajeros ¿Para qué? Porque desde hace años Se habla De que hay una política De entrega De este banco comercial A un banco privado Y no hay necesidad De tener un gran Grandote banco En República Dominicana Cuando podemos convertir El Banco Agrícola En un banco comercial Para poder Satisfacer Toda una serie De necesidades Y solicitudes Todo lo está absorbiendo El Banco de Reservas En violación Del Código Monetario Y Financiero Que esta es otra aclaración Aquí nosotros Saltamos A hacer una ley Orgánica Del Banco de Reservas Como debimos Haber discutido El Código Monetario Y Financiero Para poder discutir El Banco Central Pero todo esto está Como ese famoso artículo Que no sé quién fue Que lo escribió De que las estatuas No están Donde tienen que estar Por lo menos En Santo Domingo La otra aclaración Importante ¿Verdad? Es de que no hay por qué Estar hablando Tanto de pobreza El problema aquí No es de pobreza El problema aquí Es de riqueza Y en riqueza Tendríamos que También hay que Tener mucho cuidado Porque hay que hablar De renta Y riqueza Ingreso Y patrimonio La discusión Se ha concentrado En los ingresos Y concretamente En los impuestos Y vean las Diferentes propuestas Muchos de estos temas No son abordados Sobre todo El tema Que tiene que ver Con patrimonio Y si hablamos De una reforma Desde el punto de vista De los ingresos Habría que considerar Los impuestos Como muy bien apuntó El maestro Nicolás Que no solamente Estaríamos hablando De 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 esos impuestos En sentido general Sino Que hay que imponer Ingresos Con carácter Progresivo El que más gana El que más paga El que menos gana El que menos tiene que pagar Ahora bien Hay que diferenciar En el caso De los De los impuestos No es tan sencillo ¿Por qué? Porque aquí Y ahí viene La La carga siempre Contra los Los pobres Que Ah, otra aclaración Una cosa es Rico o pobre Y otra cosa es Empresario Trabajador O sea A veces se mezcla Aquí no se habla Aquí se habla de pobre No del trabajador El trabajador remunerado Porque yo le he dicho Que el Banco Central Ni siquiera se ha enterado Que está hablando De un mercado De trabajo Con trabajadores Que no están en el mercado Pero nada Verdad Eso es Eso es parte De la De la literatura Y la cultura Dominicana Entonces En este caso De particular Si estamos hablando Si estamos hablando Entonces De trabajadores Vayamos a los numeritos Porque no es retórica Son numeritos De cada 100 pesos Del PBI Solamente En sentido general Le está tocando A todos los trabajadores Un 20% Lo otro que se denomina Que no es beneficio En economía Excedente bruto De explotación O sea Todo eso ¿Verdad? Todo lo que es el ingreso Menos La remuneración De todos los trabajadores Entonces Ese Ese 80% Es lo que hay que grabar Pero cuando usted Ya tiene propuestas En el país Que es de sanciones Desoneraciones Y de facilidades Oiga Todavía en la reforma Entonces se van A contar Con Con mejores ventajas Pero no solamente Del ingreso Es La riqueza Es la propiedad Aquí Hay que recuperar La ley de latifundio Que todavía está vigente De Balaguer Todavía eso No se ha abolido ¿Y por qué no se habla De propiedad? Porque sencillamente Habría que Grabar La propiedad No solamente De suelo Sino de grandes mansiones De grandes construcciones Que no se están grabando Entonces ya tenemos problemas Y si a eso Usted le agrega Que aquí no se habla Real y efectivamente De Impuesto a la herencia Que son tres A la herencia Al legado Que no hay que Hay que hacer Una pequeña diferencia Y también A las donaciones Esas tres Hay que morderlas ¿Por qué? Porque aquí hay Serios problemas Si alguien ¿Eh? Tiene los piquetis Piquetis Bueno También hay que hacer Otra aclaración Sobre el piquete Porque yo Desde que apareció Piquete Me distancié De piquete En el sentido De que habla De básicamente Insisten desigualdad Cuando lo que habría Que hablar De matriz Pero está bien Vayamos por partes Para no desviarme Y el asunto De la herencia ¿Cómo es posible Que si aquí Estas siete familias Son siete No nos perdamos Son siete Que es la que concentra La mayor parte De la renta nacional Y también La riqueza nacional Si se muere uno ¿Usted sabe cuánto Paga de impuesto? Nada Porque antes de morirse Todo se le hereda A los demás Miembros de la familia Que son Habría que Participar En términos De su Su cuota En el paquete De acciones Y eso es un escándalo Es un escándalo Oiga bien Si aquí se grabara Real y efectivamente Porque todavía Se murió ¿Verdad? Y nadie Y queremos Que contribuyan Como empresarios Que contribuyan Con todo el desarrollo Nacional Pero no puede ser Que se muerde Y se da Y mire Ahí mismo En el cuello A cualquier pariente De cualquier familia Promedio Pagando impuestos A data de la simple casa Que dejó el viejo O la vieja ¿Por qué? Porque no todos Pueden vivir En una vivienda Y hay que venderla Porque hay que repartirla Eso no quiere decir Que pueda haber Exenciones bases Para esa vivienda No de Una simple vivienda Una vivienda ¿Verdad? Adecuada Pero esto Esto es un llamado Que le estamos haciendo Los empresarios Que hasta ahora No quieren que se discuta Yo de la información Una de esas instituciones Que ya han hecho propuestas En su primera formulación Que hicieron Propusieron Que se grabara La propiedad Y esa cúpula Empresarial Del país Le rechazó El formato Le rechazó El borrador ¿Por qué? Porque se hablaba De un gravamen A las A las Digamos Al patrimonio Entonces Entonces aquí Vayamos Por parte Miren En términos Ya del ingreso Bueno Ahí me queda Quiero Después Estaba en una segunda ronda Quiero abordar El tema De los gastos ¿Verdad? Que estoy de acuerdo Aquí por ejemplo Pudiéramos tener En un solo Ministerio Ministerio de Minas Ministerio de Energía Ministerio de Medio Ambiente Hasta el Ministerio de Agricultura Porque todo está relacionado Con el ambiente Uno solo Uno solo El Ministerio de Educación Ministerio Porque tiene que ver Con primaria Y secundaria El Ministerio Que no hay necesidad De un ministerio Para las universidades Puede ser Una superintendencia El término de cultura Bellasarte Todo Todo Inclusive Deportes Porque aquí El deporte Que habría que diferenciar No Es un negocio Y debiera de ser Digamos Un componente Del Ministerio De Comercio De Industria y Comercio Oigan bien Turismo También No hay necesidad De un ministerio De turismo Comercio No, no, no Eso por una parte Porque Oye Es que aquí estamos Tú sabes cuánto Estamos hablando Que tú formas Una liga Esperando que te Que te regalen Un estadio De ciento Doscientos Trescientos Millones de pesos Entonces Eso Hay que entenderlo Básicamente Nosotros tenemos Que practicar El deporte Y la educación No solamente Que no es educación Es instrucción Porque aquí no se tiene educación En República Dominicana Aquí se instruye Aquí no tenemos Realmente una educación En términos de valores Y Sobre eso Voy a Voy a Dejan los pocos minutos Que tengo Mire Entonces Aquí tenemos La El tema De De defensa Nacional Verá Verá Que voy a empezar Por ahí Si usted agrega El ministerio De defensa El ministerio De defensa Y también El ministerio De Interior Y policía Porque aquí El policía Es un guardia El guardia También es un policía Y hay policía Y guardia Que no son ni policía Ni guardia Que son agentes Al servicio De empresas privadas Vamos a hablar claro Entonces ahí usted tiene Nada más y nada menos Que solamente En términos de institucionales Habría que Revisarlo eso ¿Por qué? Porque estaríamos hablando De 62 mil millones de pesos Interior y policía Y en el término En términos de la De la fuerza armada Estaríamos entonces hablando De 53 mil O sea que estamos hablando De más de 100 mil millones Ahora Si usted le agrega Al caso de Porque aquí se dice Institución de educación Ministerio de educación Superior Estamos hablando de Estamos Ante Es 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 Oye bien Estaríamos hablando Los 200 Los 300 mil millones Más Los 300 30 mil millones Que lleva el ministerio De educación superior Y además de eso Habría que considerar Una reestructuración Yo sé que Quiero que me bien Interpreten En vista Que se mejore ¿Por qué? Porque aquí hay universidades Inclusive Instituciones que quieren Crear sus propias universidades El ministerio de turismo Ya quiere tener Sus propias universidades Pero ven acá ¿Y por qué tenemos? Pero ven acá Usted es un ministerio Que ni siquiera Debiera ser ministerio Y acabar con el relajo Ese de los ministros Aquí lo que tenemos Son secretarios de estado El día que aquí El ministro Sea responsable Y no el presidente Vamos a llamarnos ministro Porque pasa que también Eso fue una Digamos Un lavado de cara El ministerio de hacienda Ministerio de economía Entonces eso Debería estar juntos ¿Para qué necesitamos Un ministerio de economía? Ministerio de De hacienda Ministerio de economía Y otras instituciones Pasó porque había dos egos Que no cabían En un mismo edificio Exactamente Eso fue así Bien Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema Número uno? El problema está En la presidencia De la república Vamos a poner El dedo sobre la llaga El ministerio De la presidencia Debería ser un ministerio De coordinación Usted sabe Cuánto ya Se va a apropiar El gobierno Se apropió En el 2023 122.029 Millones de pesos Un organismo De coordinación Hay Dentro de Usted no lo sabe El ministerio De la presidencia Varios Subministerios Que sustituyen A los ministerios Por favor Con todo el respeto Que merece El presidente Entienda Que no podemos Continuar Con esta situación Y por eso Que usted ve Que el principal Donador De bienes El principal Donador De recursos Monetarios Es la misma Presidencia No es presidencia La presidencia De la república Con dos Ministerios Ministerio De administración Que tenemos Un ministerio De administración Pública Y el ministerio De la presidencia Que supuestamente Debiera de ser De coordinación Oiga La cantidad La cantidad De instituciones Que tiene El ministerio De la presidencia Es sencillamente Duplicar Eso no se quiere hablar Ahora ¿Por qué este ministerio Tenemos de la presidencia? Porque aquí Lo que vamos a hablar Las cosas como son Aquí no hay ningún Régimen democrático Aquí hay un régimen Dictatorial 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 ¿Por qué? No, no, no No estamos exagerando Aquí No, no Aquí no tenemos Que bajarle nada Aquí lo que tenemos Es que llevar las cosas Al debate Y aquí se planteó Una reforma Constitucional Y aquí nadie Le quiere poner El dedo en la llaga Aquí se habla De Pero déjame terminar Por Dios No, no, no Yo puedo hablar No, no, no Aquí No es así Y aquí Tú sabes Y tú como Tú estás bien informado Aquí se elaboró Una ley De dirección Nacional De inteligencia En violación De la ley Que fue tal Grado de violación De la ley Que está vigente Y ni siquiera Se ha logrado Una solución Después que se promulgó Oye bien Pero vayamos por partes Ya en los tres Ya el segundo Bueno Mire aquí hay varias cosas Que resolver Y creo que No, no No, no Está bien No, no Yo espero una segunda Bueno Yo lo que creo Es que La otra partecita Que es importante Es la que se refiere A la institucionalidad Del debate Hay una confusión El pacto implica Compromiso Son lineamientos Hay necesidad De una ley Y el primero Que está metiendo La pata Es el Ministerio De Hacienda ¿Por qué? Porque aquí Nos contamos Con las informaciones Básicas Para iniciar Un debate Un debate De fondo La muestra Más palpable Es el tollo Que armaron Con la entrega Del informe De ejecución Presupuestaria Y a eso Hay que reconocerle Al destacado Investigador Ojalá que algún día Se invite Nelson Suárez Donde aclaró En un informe Que 25 mil millones De pesos Que se tomaron Prestados A instituciones Bancarias No están clarificadas Y si a eso Usted le suma Lo que realmente Se consideró Eso formaría Parte Del déficit Ya Verá Eso Estaríamos hablando De un déficit De cerca De 3,4% Mal calculado Y También Debo de agregar Que es el tema Del endeudamiento República Dominicana No Ya llegó Al límite No de que Como están hablando Los funcionarios Del gobierno De que aquí no hay problema Y que se resiste Claro Olvidaron los documentos Que habían escrito El ministro De economía Planificación Olvidaron los documentos Que habían escrito El ministerio De medio ambiente Pero Yo creo que Esto es un tema Que puede abordarse Ya llega Solamente en intereses 3.5% Eso es De acuerdo A los datos Que yo lo tengo aquí Gracias Luis Gracias Luis Viene a hablar De todo ese tema Que estamos Gracias Gracias ¡Gracias!